Bueno, hablando de selección canina, ahora que estabas mencionando la importancia que tiene para el pueblo una selección de fútbol, pareciera que va el orgullo nacional, recuerdo que cuando, no Llamerito, sino que eran un poco menos que Llamerito, un cronista deportivo mexicano genial, con una pluma verdaderamente mágica, don Manuel Seide, les llamó los ratones verdes. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Originalmente les decían los ratones verdes. Bueno, y ahora los convierten en caninos. Así es, todos nuestros personajes son referentes de actores, bueno, perdón, futbolistas inicialmente, por supuesto. ¿Quién participa? Pues tenemos, en la parte de fútbol, inicialmente tenemos a Jorge Campos, por ejemplo, tenemos a Zague, a García Aspe, tenemos a Borghetti, al Matador Hernández, a Germán Villa, estamos ya prácticamente amarrando a Giovanni Dos Santos y pues nuestra expectativa es que el Chicharito también se pueda sumar en esta parte, porque aquí lo que estamos gestando es el famoso Dream Team, el equipo que sería en sueño para un país en este caso. Y considerar a los futbolistas más representativos de los últimos 20 años, que son referentes a lo mejor de los papás que van a ir al cine, probablemente los abuelos, pero también de los niños. Entonces, por eso es tener a estos futbolistas de gran trayectoria y que a lo mejor ya no están oficialmente jugando, pero sí también a los que hoy en día vienen con esta chispa diferente. Luego, personalidades de la televisión y la radio. Desde luego, aquí en esta parte, parte o más bien nuestro objetivo era decir, bueno, vamos a mandar este mensaje de unidad, de trabajo en equipo. ¿Y cómo lo podemos hacer además de que esté implícito en la historia? Pues es que además seamos congruentes con eso y que logremos que un bloque de comentaristas como son José Ramón Fernández, que también es poblano, destacadísimo, ¿no? En el medio del fútbol. Revolucionó. Por supuesto. De información del fútbol. No, no, por supuesto. El gran José Ramón. Es una eminencia, ¿no? Llamarlo para hacer una película de animación poblana, bueno, pues la verdad es que era nuestro objetivo. Y además de eso, contar con gente como el perro Bermúdez, que por el mismo nombre, pues no podíamos dejarlo fuera. Es obligadísimo. Exacto. Y además de él, pues otro grande que es Cristian Martinoli, ¿no? Entonces con estos tres grandes que cubren diferentes segmentos, sabíamos que era intentar lograr el trabajo en equipo. ¿Cómo sería verlos ahora narrando juntos un partido, no? Sí. Sí, fue muy bueno. Así es. De Puebla. Pues, además de nuestro gran cast que tenemos, ¿no? Porque aquí hay que considerar que un proyecto de estos lo tiene que proponer un actor de una gran trayectoria para nuestros personajes principales. En esta parte tenemos cubiertos a grandes. A los actores, sí. Claro, que son, por ejemplo, Don Fernando Luján, ¿no? Que ya grabamos. También tenemos a Plutarcoasa, a Maite Perroni, ¿no? Para el mercado juvenil. Tenemos a Raúl Araiza, que la verdad es que hace un gran papel también. A Pierangelo. Tenemos a dos grandes cómicos legendarios, que son Sergio Corona y el Loco Valdés, que tienen esta rivalidad acérrima, sabemos, ¿no? Entre el América y las chivas. Pues ahora los vamos a ver con esta rivalidad en esta historia. Y, además, también los grabamos. Basta decir que mi intención era grabarlos juntos. Normalmente grabamos a los actores por separado y en esta ocasión los pusimos ante el micrófono juntos para que nos dieran esa rivalidad entre los dos y, bueno, fue algo espectacular. Tenemos también, por supuesto, ya considerando este bloque de talentos, sí teníamos que involucrar talento poblano. Ese era el objetivo también de decir, bueno, esta película se va a ver a todo el mundo y necesitamos involucrarlos. Y en este sentido, pues estuvo esta invitación hacia Don Enrique Montero, que sabemos que es un peonero en la radio, en el periodismo, que le encanta el fútbol, sabemos. Y que escuchar esa voz tan emblemática de tantos años, aunque es una línea muy corta, pero creemos que es muy representativa, pues no podíamos no hacerlo. Y en este intento, bueno, también es compartir de la misma manera con talentos como Nancy de la Sierra, por ejemplo, Gilberto Brenis, Iván Mercado, Fernando Canales, Mino de Blanc, Pepe Espíndola. Entonces, con esto cubrimos otro gran bloque que también nos parece interesante, ¿no? Es decir, también nos sumamos con ustedes y ustedes con nosotros para que esta película se vuelva un éxito. Y hay algo especialísimo que a mí me conmovió cuando lo platicaste, lo de Capulina. Capulina. Sí, la verdad es que esto fue muy circunstancial porque ya teníamos clara la idea, teníamos claro nuestro cast, en ese momento nuestro gran amigo Mino, que aquí está presente, nos propone, ¿no? Él es gran amigo, bueno, en este momento nos propuso a dos grandes actores de esa talla y casualmente yo una semana antes había estado en Chignahuapan, ¿no? Con la familia fuimos a unas cabañas y ahí en el Zócalo vi la estatua de Don Gaspar. A la semana me contacta Ricardo con esta propuesta de Mino y me propone ponernos en la mesa a Don Gaspar en Aina Capulina y entonces digo, por supuesto, tiene que ser él y nadie más. Entonces, tuvimos prácticamente que escribir sus líneas del personaje que él iba a interpretar. Él es el presidente plateas que llega al final a entregar la copa de nuestra selección y es una aparición al final de la película pero muy representativa porque además cuando lo buscamos, cuando Mino ya entabla relación con él, que además tenía una gran relación con él, pues de entrada sí le dice, oye, pero es que yo estoy retirado, yo ya no me dedico a eso. Incluso ya no veía, pero cuando le platicamos del proyecto y todo esto de los valores y que era una película para niños, para la familia y que realmente lo que necesitábamos era su voz, cambió totalmente la actitud y dijo, vamos, por supuesto que le entro. Fuimos por ahí de 2011 a su casa en Cuernavaca, que es donde estaba viviendo, y hicimos esta prueba de voz, que además nos ayudó su hijo Toño. Grabó sus líneas, quedaron perfectas. Lamentablemente falleció en el 2012. Pero ahí está. Ahí están sus líneas de Don Gaspar en Aina. Muy bien, muy interesante. Vamos a otros mensajes y regresamos. ¡Gracias!